Hola, buenos días. Mi nombre es Faola Bolaos, soy académica de la Universidad de Valparaíso. Y bueno, estoy aquí porque he participado ya de otros waterlacks. Yo, mis investigaciones al giro del entorno al agua hace algunos años, en particular en mis inicios en el Salar de Atacama, hace, en el 2011, que, bueno, yo viví durante 10 años en el Salar, en San Pedro de Atacama, y el contexto, digamos, fue un conflicto muy emblemático en el norte, que fue el conflicto conocido como Pampa-Colorada, que fue la solicitud de extracción de aguas de la minera, la segunda minera, digamos, de cobre más importante en Chile, que es Minera Escondida, de mil litros por segundo, ¿no? Y en ese contexto, las comunidades en el Salar fue una primera resistencia, pese a que habían tenido con ellos un trabajo de relaciones, ¿no?, entre minería y comunidades, a través de una fundación incluso, pero nada fue suficiente y las comunidades se embanderaron de negro, diciendo, muy bien, todo bien las relaciones, pero la minería tiene que tener un límite y nuestro Salar tiene, ¿no?, una facilidad, y aprovechamos en ese contexto de hacer una cartografía de quienes tenían el agua subterránea en el Salar, y ahí aparece con mucha claridad, en el fondo, como la propiedad del agua en el norte, en el Salar de Atacama, fundamentalmente la tienen mineras transnacionales, como de HB Milliton, digamos, en gran parte, la que concentra y, bueno, barricol, la canadiense barricol, ¿no?, a través de sus mineras Saldívar en ese momento del estudio, ¿no?, porque sabemos que además, a raíz de eso y esa relación entre minería y agua, es que yo me traslado a la zona central y me encuentro con la situación de Petorca, en donde se desarrolla un segundo proyecto de investigación, y, bueno, ahí me empiezo a meter, diríamos, en la dimensión más política de la problemática del agua, y desde donde emerge esta expresión que yo, de la cual me he referido estos días y he ido trabajando, que es la naturaleza política de la sequía, ¿no?, principalmente lo que hicimos fue un análisis de los derechos de agua y cómo estos derechos de agua estaban concentrados en cuatro grupos familiares que correspondían exactamente a los grupos que venían denunciando a la población, y en particular el movimiento de defensa del agua de la tierra, Modatima, y, finalmente, bueno, cómo estas cuatro familias además habían recibido recursos del Estado a través de distintas instancias, particularmente a través de la Comisión Nacional de Riego y Corfo, y durante las décadas de expansión de la agroimportación en esa zona, que hoy día la tiene común, como dicen sus dirigentes, ¿no?, el epicentro de la crisis hídrica a nivel nacional, pero que, bueno, expresa, finalmente, yo diría, una realidad que se extiende en todos los territorios. En el fondo, a partir de estos casos, la reflexión en torno al agua, que hoy día mismo nos deja respecto a cómo en Chile se ha ido la privatización, lo que significa haber separado el problema de la tenencia, digamos, del agua, la propiedad del agua, y como centrando solamente la problemática en la gestión del agua, ¿no?, que en gran parte de eso demoró mucho para que nosotros empezáramos a ver que en el fondo el problema de la gestión tiene que ver con el problema de la propiedad, y cómo estas cosas van juntos. Entonces, yo miro el agua también desde mi propia biografía, pero también desde mi aproximación interdisciplinaria, ¿no?, que tiene que ver también con mirar al agua ligada a la tierra, ligada a la vida, ligada a la cultura, o sea, una visión antropológica, socioantropológica, fundamental, ecosistémica, y también, fundamentalmente, mirando desde cómo se experimenta el sufrimiento ambiental que genera todo este desastre hídrico, ¿no?, en los territorios, ¿no?, y en el caso de... también cómo se enfrentan desde las comunidades a partir de, ¿no?, cómo reaccionan las comunidades indígenas, por ejemplo, es muy distinto cómo reaccionan comunidades campesinas que tienen una historia de privatización de la tierra anterior, ¿no?, muy compleja también, como el caso de la zona central. Y, bueno, a partir de eso vamos explorando esta idea de, en el fondo, cómo la estructura política, y en el fondo también cómo la gestión del agua y el modelo de aguas tiene que ver, está inscrito, de alguna manera, en el centro de lo que tiene con el sistema político y el sistema económico y el modelo agroexportador y minero, ¿no?, en Chile. O sea, yo creo que es importantísimo recalcar esa dimensión en torno al agua, ¿no?, cómo ella ha sido, de alguna manera, cooptada, captada y robada, digamos, desde una visión económica que hoy día nos tiene atrapados en una situación compleja social, política, ecológica. En la zona central tenemos decretado zona de emergencia agrícola, ganadera y además de catástrofe. Eso significa, en el fondo, la intervención militar, incluso, de los territorios a propósito de, para obtener mayores recursos para enfrentar esta crisis. Entonces, desde ese punto de vista, creo que estamos viviendo en una situación en donde estamos como en un momento, yo diría, muy crucial, ¿no?, en términos sociales, políticos, para pensar, repensar, que este régimen, digamos, de gobierno en torno al agua es incapaz y va en contra de la vida. Y está, digamos, hoy día nos ponen en una situación en donde yo creo que los mismos sectores económicos se están dando cuenta de que ya tampoco es viable, porque tampoco económicamente es viable el régimen de propiedad, la apropiación del agua que tenemos hoy día. Entonces, y en eso yo creo que la academia estamos lentos, atrasados y también precarizados, ¿no?, por un modelo de conocimiento que también ha generado, uno, nos ha marginado, sobre todo en estas dimensiones más políticas en torno al agua, nos ha marginado, digamos, y nos ha deslegitimado también a nivel, digamos, de autoridad científica. Gran parte de los recursos económicos de estos proyectos y de las ciencias en Chile se van a sectores mucho más técnicos y que claramente trabajan bajo estos grandes discursos de cambio climático que me parecen muy reales y muy concretos, pero que muchas veces no quieren hacerse cargo de estas dimensiones más sociales y políticas. Entonces, también tiene que ver con una mirada interdisciplinaria fundamental en mi aproximación, pero también colaborativa con los territorios. O sea, yo trabajo desde una epistemología de coproducción de conocimiento, en donde el conocimiento, digamos, de diálogo con las comunidades y en donde ambos somos productores y no solamente nosotros los académicos somos, digamos, obtenedores de esos conocimientos, sino más bien coproductores y colaboradores en la construcción de un conocimiento nuevo, distinto, crítico y que le permita mostrar también propósitos, propuestas alternativas.